hola chicos aquí estamos un nuevo vídeo modo clásico vamos a jugar una partida solo beso escuadra tomás tomás solo beso escuadra y espero más vámonos espero que le guste eres mujer eres mujer solo pecho es solo pecho es espero que le guste no olviden suscríbanse y que activen su campanita no olviden su like no olviden suscríbanse 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 no olviden su like no olviden suscríbanse 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 no, no tengo que estar en la mano es un botibu que va uy mira que tengo que irse a la mano mira que tengo que irse a la mano para ver no caerlo ooo ya 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 ¡Suscríbete! 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 mira como el pin esta por la culpa del humano el pin esta por la culpa del humano ¡Gracias! 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 ehh chicos como veis esta gente no son bots porque el que cuando estoy jugando es un latro bueno creo que son bots pero no 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están las tarjetas? ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!